Bueno Marisa, a ver, otra cosa, uno de los pilares fundamentales de esta sociedad es la educación y ahora mismo sufre unos recortes brutales. ¿Tú cómo ves la relación entre el ayuntamiento y el colegio? Bueno, pues son dos temas. Una parte creo que el ayuntamiento tiene que colaborar plenamente con el colegio, tiene que haber una comunicación fluida y colaborar constantemente para que la sociedad de esto funcione bien, porque es el colegio de nuestros hijos. Y por otra parte están los recortes, queremos que haya ayudas que se han recortado, como por ejemplo los libros. Y nosotros de la ayuntamiento tenemos que complementar esos servicios que siempre tienen. Por ejemplo el PSOE hace, cuando gobernaba, había un programa de gratuidad de libros y en la actualidad se quitó y se impulsó el sistema de becas. Pero es una ecocencia total porque las becas no se conceden. Se conceden muy pocas y las que se conceden dicen que no es presupuestario. No sé qué no te las dan. Lo que nosotros podríamos, queremos usar las medidas es disponer de las ayudas o de una de las medidas para estudiar.